Los demócratas hacen todo lo posible contra RFK Jr. En medio de un clima político cada vez más tenso, una controversia ha estallado en el corazón de la arena política estadounidense. Los demócratas han intensificado sus esfuerzos contra RFK Jr., desatando un debate sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en la era digital. Robert F. Kennedy Jr., conocido por su activismo en temas de salud y medio ambiente, se ha convertido en el blanco de una campaña coordinada por los demócratas, quienes buscan censurar y desacreditar sus opiniones. Este movimiento ha avivado las llamas del debate sobre la libertad de expresión en la esfera pública y ha puesto en tela de juicio los límites del discurso político en la era digital. Para los defensores de la libertad de expresión y los partidarios de la diversidad de opiniones, la persecución de RFK Jr. representa un peligroso precedente que amenaza los pilares de la democracia estadounidense. En un momento en el que la pluralidad de ideas es más importante que nunca, es crucial resistir cualquier intento de silenciar voces disidentes y promover un debate abierto y honesto sobre los temas que afectan a nuestra sociedad. Instamos a todos los ciudadanos comprometidos con los principios democráticos a informarse sobre este tema, a cuestionar la narrativa dominante y a defender el derecho fundamental a la libertad de expresión. Al unirnos como amigos de la democracia y patriotas dedicados a preservar nuestras libertades fundamentales, podemos resistir cualquier intento de suprimir el debate político y garantizar que la voz del pueblo siga siendo escuchada en nuestra sociedad. Bolton critica a Biden por ejercer enorme presión sobre Israel para que no haga más a Irán. Una nueva polémica ha surgido en el escenario político internacional, donde el ex asesor de seguridad nacional, John Bolton, ha lanzado duras críticas contra la administración Biden por su manejo de las relaciones entre Israel e Irán. Sus declaraciones plantean interrogantes sobre la efectividad de la diplomacia estadounidense en Oriente Medio y generan un debate sobre los intereses estratégicos de la región. Bolton ha señalado públicamente la enorme presión que la administración Biden ejerce sobre Israel para moderar sus acciones contra Irán. Esta postura, según él, podría debilitar la posición de Israel y poner en peligro la estabilidad en la región. Sus comentarios han reavivado el debate sobre la política exterior estadounidense y han suscitado preocupaciones sobre las implicaciones de una posible desescalada en las tensiones entre Israel e Irán. Para los defensores de una política exterior firme y basada en la seguridad nacional, las críticas de Bolton resaltan la importancia de mantener una postura robusta frente a regímenes hostiles como el de Irán. Argumentan que cualquier intento de apaciguar a Irán solo fortalecerá su agenda agresiva y aumentará la inestabilidad en la región. Instan a la administración Biden a reconsiderar su enfoque y a tomar medidas más contundentes para proteger los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Oriente Medio. Es imperativo que los ciudadanos se mantengan informados sobre este delicado asunto y participen en el debate sobre la política exterior de su país. Al unirnos como amigos de la seguridad y patriotas comprometidos con la defensa de nuestros intereses nacionales, podemos presionar a nuestras autoridades para que adopten políticas coherentes y efectivas en materia de seguridad internacional. La Cámara abre un debate sobre la ayuda largamente disputada a Israel y Ucrania. La atmósfera política se calienta en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde se ha abierto un debate crucial sobre la asignación de ayuda exterior con Israel y Ucrania en el centro de la discusión. Este enfrentamiento refleja tensiones históricas y estratégicas que podrían tener ramificaciones significativas tanto a nivel nacional como internacional. La disputa sobre la distribución de la ayuda exterior, particularmente hacia Israel y Ucrania, ha estado en el centro del escenario político estadounidense durante mucho tiempo. La atención se centra ahora en la Cámara, donde los legisladores se enfrentan a decisiones difíciles sobre cómo asignar recursos limitados en medio de una creciente competencia geopolítica y desafíos económicos internos. Para muchos defensores de la seguridad nacional y la estabilidad global, Israel representa un aliado estratégico vital en una región volátil como Oriente Medio. Abogan por mantener e incluso aumentar la ayuda a Israel como una forma de fortalecer la seguridad regional y promover los intereses estadounidenses en la zona. Sin embargo, otros argumentan que Ucrania, en su lucha contra la agresión rusa, merece una atención especial y una mayor asistencia económica y militar. Es esencial que los ciudadanos estén informados sobre este debate y participen en la conversación sobre la política exterior de su país. Al unirnos como amigos de la seguridad y patriotas comprometidos con la defensa de nuestros aliados estratégicos, podemos influir en las decisiones de nuestros representantes y asegurarnos de que la ayuda exterior se distribuya de manera justa y efectiva para promover la estabilidad y la seguridad global. Biden desestima a un periodista que vio muchos carteles de Trump en Pensilvania. Estás conduciendo en los lugares equivocados, amigo. Una reciente interacción entre el presidente Biden y un periodista ha generado titulares y suscitado debates sobre la percepción política en Estados Unidos. Las palabras del presidente reflejan las tensiones persistentes en la sociedad estadounidense, donde las divisiones políticas están profundamente arraigadas y en constante escrutinio. El intercambio entre Biden y el periodista, quien mencionó haber visto muchos carteles de Trump en Pensilvania, arroja luz sobre la polarización continua en el país. Este incidente resalta cómo las diferencias políticas pueden influir en las percepciones individuales y en la forma en que se entiende la realidad política en diferentes regiones de Estados Unidos. Para muchos observadores, este episodio subraya la necesidad de un diálogo más amplio y comprensivo entre los líderes políticos y la prensa, así como entre los ciudadanos de diferentes orientaciones políticas. Exhorta a una mayor comprensión mutua y a una apertura para escuchar y considerar las perspectivas divergentes que existen en la sociedad estadounidense. Es esencial que los ciudadanos se involucren en conversaciones constructivas sobre las divisiones políticas en el país y busquen entendimiento y soluciones inclusivas. Al unirnos como amigos del diálogo y patriotas comprometidos con la unidad nacional, podemos fomentar un ambiente de respeto mutuo y colaboración que promueva el bienestar de todos los estadounidenses. Apoyemos el diálogo constructivo y la comprensión mutua dando nuestro like y activando la campanita para seguir de cerca estas noticias. El Senado extiende dos años más la sección 702 de la Ley PISA. Una reciente decisión del Senado de Estados Unidos ha vuelto a poner en el centro del debate la balanza entre seguridad nacional y protección de la privacidad de los ciudadanos. La extensión de la sección 702 de la Ley PISA ha despertado reacciones encontradas y renovado el llamado a un escrutinio cuidadoso de las políticas de vigilancia del gobierno. La prolongación de la sección 702 de la Ley PISA plantea importantes preguntas sobre el equilibrio entre la necesidad de recopilar inteligencia para proteger contra amenazas a la seguridad nacional y la preservación de los derechos individuales a la privacidad y la libertad. Esta medida no solo impacta a los ciudadanos estadounidenses, sino que también tiene implicaciones para la comunidad global en términos de derechos humanos y libertades civiles. Para muchos, esta decisión del Senado subraya la urgencia de una revisión exhaustiva y transparente de las leyes de vigilancia y los programas de recolección de datos del gobierno. Se insta a una mayor rendición de cuentas y supervisión para garantizar que cualquier medida de seguridad implementada no socave los derechos constitucionales y las libertades fundamentales de los ciudadanos. Es fundamental que los ciudadanos se informen sobre las implicaciones de la extensión de la sección 702 de la Ley PISA y participen activamente en el debate público sobre la seguridad nacional y la privacidad individual. Al unirnos como amigos de la libertad y patriotas comprometidos con la protección de los derechos civiles, podemos abogar por políticas que equilibren de manera efectiva la seguridad y la privacidad en la era digital. Apoyemos la transparencia y la protección de los derechos civiles, dando nuestro like y activando la campanita para seguir de cerca estas noticias. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Suscríbete.